MÚSICA De la noche a la mañana. De la mañana. De la tarde. De la noche a la mañana. De la mañana. De la tarde. De la tarde. De la noche. De la noche. Soy un convenzo. La vía se licaña, no sea un serio para que tú no lo piensas, chiquitín. Rufos, amarillos, verdes, azules, morados y negros. Recibir en la cara las palmas de tus manos lamentadas en pequeñas nubes. Rufos, amarillos, verdes, azules, morados y negros. Rufos, amarillos, verdes, azules, morados y negros. Rufos, amarillos.